Solar Orbiter, la misión más ambiciosa de la Agencia Espacial Europea, mostró los primeros resultados y descubrió hogueras omnipresentes en toda la superficie solar. Las imágenes fueron tomadas por los instrumentos a bordo del Solar Orbiter y fueron presentadas a través de un corto videoclip en donde se puede apreciar las enormes llamaradas de nuestra estrella. Los investigadores se sintieron emocionados al ser la primera vez que se encontraban tan cerca del sol como una cámara, ya que ninguna de las misiones anteriores había logrado tal objetivo. La sonda actualmente se encuentra a 77 millones de kilómetros del sol, pero dentro de unos pocos años se acercará todavía más.